He's down again, it's over, he did it, the streak continues, 16 for 16, we got a star in Vegas, blossoming in the sport, and his name is Enter Berlanga. Yo sé que el flow está pesao, la retro, la combi, ser que yo lo hago, miren mal porque el camino cojiao, yo a mí sin cojones, ya yo estoy burlao, las baby me ven y me quieren chingar, esta vida me empieza a gustar, no quisieron verme brillar, por más que se opaque un diamante siempre va a segar, soy un f***g monstruo, soy un f***g monstruo, es Gal Berlanga, más cubana que Fidel Castro, desfigurando el rostro, te dejo el toque de que da Flow Wanda, soy un f***g monstruo, encima del ring me lo pase guato, soy un f***g monstruo, I'm un f***g monster, es Gal Berlanga, soy un f***g monstruo, soy un f***g monstruo, es Gal Berlanga, más cubana que Fidel Castro, Desfigurando el rostro Te dejo en toque de que la flow anda Soy un fucking monstruo Encima del ring me lo paso guato Soy un fucking monstruo I'm a fucking monster Edgar Belanga Me dicen fro, bájale Es que en estos niveles conmigo no salen We the best a los DJ Khaled Este flow no se ve por ahí como en PR en los McLaren Conmigo no se comparen Critican mi camino y mi suela ni saben cuánto valen Estoy loco porque se resbalen Peterrarlos en la cara en el club como Ray Allen Algo el que los noqueo No llegan al segundo y ya están feo Los DM yo nunca los veo Estoy subiendo como espuma de paria en un perreo Humilde pero me gusta el fronteo La Lamborghini juro pronto ven iré en cola rapeo La baby los chavos el cazuleo Y los falsos amigos que se pegan yo los leo Si yo estoy volado en IBAJAME Tanto que se pasan tirándome Y yo camellando como un árabe No hables mierda ven y hágale Las baby me ven y me quieren chingar Esta vida me empieza a gustar No quisieron verme brillar Por más que sea opaco un diamante siempre va a cegar Soy un fucking monstruo Soy un fucking monstruo Edgar Belanga Más cubana que Fidel Castro Desfigurando el rostro Te dejo el toque de que da flow anda Soy un fucking monstruo Encima del ring me lo pase guato Soy un fucking monstruo I'm a fucking monster Edgar Belanga Soy un fucking monstruo Soy un fucking monstruo Edgar Belanga Más cubana que Fidel Castro Desfigurando el rostro Te dejo el toque de que da flow anda Y a hielo Dime Pio Nosotros si estamos crecidos Frozen baby Edgar Belanga I'm a fucking monster God I'm a fucking monster ¡Gracias!